Acá tenemos dos monumentos de carácter abstracto o figurativo. Acérquense más, acá hay espacio, por favor. No teman pasar por la cámara, no hay problema, le da más dinamismo a la filmación. Dos monumentos abstractos o figurativos. El monumento que tenemos de este lado, figurativo. Tenemos el monumento a un jefe de policía que va a morir asesinado aquí hay la entrada del cementerio, Ramón Falcón, que ustedes van a ver en la entrada del cementerio un monumento que corresponde a un escultor argentino que se llama Alberto Lagos, en la entrada, la recoleta, y acá está el monumento del mismo fallecido, Ramón Falcón, muerto, asesinado por un joven anarquista llamado Radovisky. No solo muere Falcón, sino que muere su ayudante, que es el Artigó, que también lo van a encontrar en un monumento, ¿no?, en donde va a aparecer el personaje asistido. Lo ven entonces, muerte violenta, de algún modo vamos a tener la simbología también de esa muerte violenta en el lenguaje figurativo. Bueno, cuando murió Ramón Falcón, estábamos a principios del siglo XX, eran momentos de gran conflictividad, porque llegaban las ideas anarquistas de Europa, de manera que hubo acontecimientos, como por ejemplo la llamada Semana Trágica, en donde empezaban los levantamientos obreros, que eran de carácter anarquista, y la consecuente represión por parte del Estado. Entonces, dentro de ese conflicto tenemos que entender estos hechos. Bueno, ahora nos vamos a ir a la última parada, hacemos una foto de grupo, y nos despedimos hasta la próxima clase pública que quieran venir. Vamos a la última parada. ¿Puedo grabar un detalle histórico sobre el personaje? ¿Cómo no? Fuerte, cuanto más fuerte mejor. Sarmiento crea el Colegio Militar de la Nación en 1869. El alumno 1 de la promoción 1 fue el primer inscripto de la primera promoción. Claro, porque nuestro ejército no era profesional.